Juanito, ¿ya después de la nieve? Vamos a comprarse un dogue con el Juanito ¿Cuánto tocaba yo? Doguero de antaño ese Ese doguero, yo ni nacía todavía cuando ya estaba el dogueero Cuando ya estaba ahí Oye, ¿cómo hay raza? ¿No puede ser en la plaza o no? A ver si no nos... Hay música, vamos a tener que poner unos micrófonos Para que, no sé, vaya a escuchar el copyright Como que hay mucho movimiento, están cerrando ya Porque ahí va a estar el baile Con la caña, la caña La caña, la caña, la caña Ni su vieja los regaños si vienen Oye, ¿te tocó a ti ir a bailes? ¿Te gustaba ir a bailes? No, ¿cómo no? ¿Pero aquí de Sonora o de Jalisco? No, de Jalisco, no me tocó a mí Porque estaba muy morrito, estaba chiquito ¿Y venías a bailar acá? Acompañaba a mi mamá allá a las fiestas Y bailaban a roncona todas las veces Baila, 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 roncona Baila, baila, roncona Madre mía Vamos a comprar un poñito Un moño Vamos a hacer la compra aquí Nos vamos a cerrar la página Entonces, Juanito, ¿qué compraste? Compré un moño Porque mi nieto va a salir un desfile ¿Ah, sí? Bueno, no sé, un evento va a ser nada más Un eventito Mañana yo creo ¿No adornaste el negocio ahí? El changarro El changarro con una banderita Un camarón, me voy a colgar en casa Un camarón colgado, ¿no? Dale, muchas gracias Oye, raza, pues aquí vamos llegando Mira con Maris Al ronco Maris Con los dogos Oye, también la noche ¿Estamos poniendo unos dogos ahí, no? Ya hay dogos Sí Aquí vamos a ir a con Juanito Tiene fila, tiene fila Juanito Los mejores dogos Es que son los mejores dogos De Navajoa Mira, no más Pura el otro El original Simplemente el mejor Casa Cinco de Mayo Ahí está ¿Los Mayos qué? ¿Qué sirve? Pregúntale por los Jackie ahora Pregúntame por la tribu Por el Jockey Por el Malero Por algo Es realmente importante Está picando cochinada a mí Por el Chucky O el Chucky O el Chucky Monter Quiere más al Chucky que al Vítor Oye, ¿Vienes a cenar? Un poquito ahí, güey Son los mejores del mundo estos Ah, sí Dale Juanito ¿Quién es Boneless? ¿Tiene Boneless y papas? Ya que se acaban Dicen El güero El cuyayo ¿Tampoco lo conoces el cuyayo? ¿Y de cuándo? ¿Ya te conoces? Está chiquito Lo agarraste chiquito Chiquito Ahí andaba en el centro En Trucita chiquito Sí, sí Todavía a veces Todavía a veces ¿Cómo le ves? Chiquito andaba el güero ahí El güero Sus hermanos Los conozco a los tres carajos Andaba bien enamorado ¿Sabías este? El güero No sé quién está más enamorado Si el güero O el Chucky Yo creo que el güero No, no, no 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 Y le va la chiva de Juan Y le va la chiva de Juan Y le va la chiva de Juan Ah, sí Van a estar en Mazatlán Ya pues ¿Juga? ¿Otra vez que van a estar que no? Ya otra vez ¿Dónde están? Ah, o el América ¿Quién se va a jugar hace poco? Bueno, no sé El América ¿El América que no? Es que esto es mayo de corazón El Arturo es mayo de corazón Más le vale que hable bien Es que extraño ahora Extraño ahora los elotes allá ¿No está por ahí? No, no Vamos corte y contamos armistote Bueno, ¿te gustan más los hombres o las mujeres? La neta ¿Las mujeres y los hombres? ¿Cuando hay? ¿Cuando hay no? Es mi compadre ¿Verdad cómo lo ama? Cada rato me pregunta por mi compadre El güero ¿Sabías? ¿Gavino Barrera? Sí Con todo Juanito, por favor Con una hora Juanito ahí Juanito, te traje a tu cuntogallo El próximo martes que descansen Nos vamos a ir a echar unos mariscos ¿A Juanito te lo voy a llevar? ¿Va a trabajar? No voy a trabajar ¿Por qué? No voy a trabajar El puente Es Juanito No, pues está bien ¿Pero por qué Juan? Porque va a ir a darle grito a su rancho No, pues ya de grito No, pues ya de grito A ver Juanito Repíteme lo que me acabas de decir Los dos de Juanito, ¿hasta quién? Hasta el diablo conmigo aquí ¿Hasta el diablo conmigo aquí? Sí Hasta la penitente ¿Hasta la penitente? Explícame esa historia ¿Cómo está el pedo? Es que yo tenía Tenía una señora Es de las ciencias ocultas ¿Ciencias ocultas? Sí ¿Cuáles son esas? Sí ¿Era bruja o qué? Vidente Vidente Y todos Venía por semana Venía dos veces Era la primera clienta Se estacionó ahí Y salió Y estaba la señora Ya todavía allá Y se fue Y ya en la noche Llegamos allá Y me dijo Y me dijo ¿Verdad que estaba Se vino La señora de allá Dime Y eso porque Dice que vio Que el diablo Estaba comiendo ahí ¿A poco? Venga ¿Y qué tal? ¿Cómo estaba el diablo? No lo vi No lo vi yo Nomás ella lo vio Nomás ella Dijo ¿Y qué sentiste en ese momento? No Aquí estás ¿Para qué quieres más diablo Con el que tienes aquí Mira Una colega de gallina Imagínate A ver si no te visita También aquí Un vato con una pata de gallina Y la otra de burro Y con cola de pescado Y con cola de pescado ¿Y qué sentiste? Nada ¿Te pagó? Con eso Juan Con eso Yo no lo vi No pagó Estamos buscando al diablo Pero te han visitado Artistas ¿No? No Como no Béisbolistas Béisbolistas ¿No? Empresarios Presidentes Marisqueros El peso pluma El peso pluma Ahí está Mira Volte para allá Volte para allá Ese Cántamela Bailando Hijo de su madre Es parte del cotorreo Bonito Y claro Es parte del show Ahí está Dijo que vino Aquí mi amigo Oye ¿Dónde te van a encontrar? Paso 5 de mayo Ahí estamos A ver si ahorita Nos cabe un de este Acaba de llegar un blizzard Del Dairy Queen Los dos dogos Pero antes del Dairy Queen Fuimos con el yemo A comer un marisco Un marisco Un tragar No le hemos ido O sea que La han arreado machín Sí Va bien Es como la cuarta coca Ahorita En la carrera La carrera de la muerte La estamos llenando Ahí está Juanito Entonces que no te busquen ¿Qué día Juan? ¿Qué vas a descansar? El domingo y el lunes 15 y 16 de septiembre Pero los martes Ah no El martes sí voy a venir Sí Pero normalmente no Chambea Aquí va a ser muy conocido Aquí va a estar La carretita ¿Cuándo va a ser cuyayo? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué? ¿Le vas a vacaciones? No Si antier No vino a trabajar Le debí en día Ah le debí en día Le debí en día El otro día Estaba inundada la plaza Y Juanito Estaba vendiendo dojos Y la raza Haciendo fila Este no deja de vender Abajo se pone ahí Del banco Y el techo Y vamos Nos reyes Ahí estaba La lluvia Todo lo que da Ahí estaba corriendo el agua Hasta aquí me llegaba el agua Mira en la plaza Ese día Pero Pero el cholo Este pues Es de barrio Es de barrio Ahí nos vemos Juan Dile adiós a tus fans Adiós 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 Juanito Dile adiós a tus fans Buenas noches Adiós Buenas noches ¿No? Dile adiós Ahí undenado pronto